Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es IQ Volleyball TV, su programa de categorías menores favoritos en el deporte del volleyball, aquí nos encontramos con el equipo de 787 que acaba de dar catre, no solo eso, escuché unos comentarios de algunas jugadoras que me dijeron, ah, estamos molestados contigo porque nos votaron por nosotros, pero no nos salaste, eso que eso es un buen punto, así que, hey, pero tuvieron que hacer un excelente trabajo en la cancha, ahora quiero saber cómo tú, yo pienso eso, ahora quiero saber tu opinión, qué tú piensas sobre el desempeño, el trabajo de las jugadoras en la cancha. En verdad que todo se lo debemos a nuestro coach, que cada día se empeña en darnos práctica, fajarse, joder, sinceramente, y nada, hicimos tremendos juegos, se los sacamos del buche y jugamos excelente. Perfecto, perfecto, ¿y cómo se llama tu coach? Porque tú estás mencionando, pero creo que si tú sabes el nombre, Kelvin, ¿qué? Kelvin Marron. Oye, oye, chicas, ¿cuál es su próximo, verdad, ya, cuál es la próxima meta para este torneo y le ven Volleyball Madness? ¿Cuál es la próxima meta? Pues pasar a los siguientes juegos, si se puede ganar, vamos a hacerlo con mucho deseo y mucho empeño. ¿Cuál fue el equipo más difícil de los que se enfrentaron hoy? Definitivamente, eran ex, ¿verdad? ¿Los de ahora? ¿Los de OBC? ¿Por qué? ¿Los de OBC? Porque se les notaba el skill que tenían, y la verdad, entre todos los dos equipos que competimos hoy, esos eran los más difíciles. Perfecto, yo quiero que alguien aquí que me hable, quiero que la número 9, ¿9? Sí, ven acá un momentito y pase por aquí a hablarme. ¿Por qué no? Cuéntame, ¿por qué nos puede hablar? Porque me quedé sin voz. Ah, se quedó sin voz, se quedó sin voz, válgame, válgame. Ahora, vamos a lo que yo quería, a la candela. Yo quiero que alguien se atreva a decir, ¿qué es lo que ustedes dicen? Ay, Kelvin, ya vino con esto, ay, ya el mister vino con esto. ¿Quién se atreve? Ahí está. Baja por aquí, baja por aquí, pasa por aquí. Cuéntame. En realidad no nos quedamos de nada de Kelvin, ya que, ¿verdad? Nos da el support y mentalmente y en cancha, siempre nos está apoyando, nunca se quita, nunca se sienta, siempre está con nosotras y siempre nos apoya y, ¿verdad? Yo como jugadora no tengo nada que quejarme de él. Cuadro regular, no se sienta. Ey, esa es la actitud y ese es el pensamiento que tienen que tener todas las jugadoras, así que, ey, no se despegue de IQ Bollivore TV, que seguimos trayéndole lo mejor del Eleven Bollivore Magnets. Una voy a las tres. Una, dos, tres. IQ Bollivore TV. IQ Bollivore TV. ¡Gracias!